Vecinos de San Miguel Petapa muestran su malestar por un enorme socavamiento que causa serios inconvenientes en la zona. Esta vez nos hemos dirigido hacia la colonia Villas de Petapa en la carretera principal, en donde como podemos observar en las imágenes hay un hundimiento, lo cual tiene totalmente tapado el paso por este lugar, esto es en San Miguel Petapa. Los vecinos indican que desde hace ya más de un mes han pedido a las autoridades vengan a solucionar este problema, sin embargo, ellos no han tomado cartas en el asunto. Entonces esta carretera lo que necesita es que la abran bien porque el agua lluvial está yéndose debajo, no está en el drenaje, porque nosotros vivimos, yo vivo ahí en la Cero Avenida, y entonces ahí bajó el nivel del agua porque ahora ya no se llena acá, ahora ya no se llena acá, que si es porque el agua está socavando por abajo, no sé qué pasó en la esquina y por eso es de que se está viniendo el agua por subterránea, por la tierra, abrió cauce por abajo. Los vecinos se encuentran molestos, aduciendo poca acción por parte de las autoridades. Querían abrir allá donde está chapeando el señor para que entraran, que dieran permiso para entrar los carros por ahí y salieran allá, pero entonces nunca van a componer acá. Acudimos a la municipalidad quienes explicaron la situación. Ahí lo que se descubrió es que vecinos ilegalmente conectaron sus tuberías de aguas subcluviales y esto provocó durante bastante tiempo problemas, pero hasta ahora que descubrimos cuál es el problema es que nos damos cuenta que el socavamiento viene por todas esas conexiones ilegales. Bien, es una emergencia, pero los procesos de cotización y licitación llevan tiempo, no podemos actuar inmediatamente. Lo que se está haciendo es que a través del Consejo Municipal se pueda obtener una cantidad de dinero para trabajar en este problema y darle una resolución a corto tiempo, para luego realizar un trabajo más a profundidad y solucionarlo de una vez por todas. Asimismo aseguraron que la próxima semana iniciarán los trabajos para reparar la calle. El mal olor se percibe en este lugar, el cual se hace aún más presente al mediodía. Es por eso que los vecinos están con total preocupación, ya que de esto también se pueden derivar enfermedades. Con imágenes de Berner Álvarez, reportó Luisa Velásquez.